Para los medios audiovisuales comunitarios de la región, hoy nos encontramos en Colonia Segovia. En el merendero La Unión Hace la Fuerza, frente al barrio Rufino Moyano, Manzana A, de Colonia Segovia. Bueno, ahora nos encontramos con Paola, que es la líder del merendero La Unión Hace la Fuerza, que está ubicado en la calle Molina, de acá, de Colonia Segovia. ¿Usted qué nos dice? ¿Cómo está ahora a través del COVID? Encantada por la gente, por las donaciones, cómo se está moviendo todo. ¿Cómo lo ve en este momento en el lugar? Lo vemos bastante bien, estamos recibiendo muchas ayudas de los vecinos, bastante bien, tenemos mucha ayuda. Bueno, Patricia, en esta época, como está el COVID ahora, que todo esto es un emprendimiento entre vecinos, que es una alegría para dar todo lo mejor de ustedes, realizando a través de las donaciones y de todas las virtudes de este lugar, que acá todo el mundo se conoce. ¿Cómo se siente realizada para hacer esta tarea? La verdad es que estamos bastante contentas. Seguimos con una de las colaboradoras, que es Verónica. La manera de que cada viernes, están haciendo el merendero, ¿no? Sí, cada viernes. Bueno, ¿cómo lo ve usted hacia la gente del lugar, con las donaciones, todo lo que le dan? ¿Qué alegría le da en estos tiempos de dar esto hacia los demás? Sí, nos da la alegría de ver a los niños contentos y que por lo menos reciban algo y que lleven la leche y las cosas que necesitan, con la ayuda de la gente que nos da. Bueno, Paola, seguimos narrando y diciendo la verdad de lo que es la gente de este merendero. La unión hace la fuerza. Entonces, para el día 21, que es día... Vamos a hacer el festejo del Día del Niño. Bueno, entonces vamos a necesitar las colaboraciones de la gente del lugar y los que vean la nota para que colaboren con esto. También, chocolate, ¿cuánto más o menos lo que saben hacer ustedes? Estamos haciendo casi 30 litros de chocolate. Bueno, y lo más importante, el agradecimiento de la gente del lugar, los llena de alegría. A todos los vecinos y a todos los que colaboran con el merendero Unión hace la fuerza. Bueno, por ahora se está haciendo los días viernes, pero si hay más donaciones, se va a hacer más días en la semana. Sí, igual entre semana cuando recibimos alguna donación de mercadería, apoyo, abertura, armamos un bolsón y llamamos a la gente. A gente que ya la tienen agendada. Sí, en un grupo hemos hecho. Claro, hay gente que está agendada. Bueno, otra de las nobles razones que son los merenderos, que en alguna oportunidad ellos no pertenecen a ningún movimiento social. Son vecinos que han tomado la decisión de ponerse contentos y hacer algo para los demás. En algunas oportunidades también se han pedido remedios de gente que necesitaba o alguna ropa, ¿no es cierto?, que ha venido al lugar. Y gente que no ha venido al merendero, pero que son vecinos tan necesitados, se juntan y van y lo ayudan. Una de las tantas virtudes que hacen los movimientos sociales en todas las áreas, al igual que los vecinos en esta época. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!